Baila como si nadie te estuviera mirando. Ama como si nunca te hubiera mirado. Canta como si nadie te hubiera oído. Trabaja como si no necesitas dinero. Vive como si el cielo estuviese en la tierra. Ve que lo quieras que sea. Religioso o pagano, poco importa. Nuestra caravana no es la de la desilusión. Nuestra caravana es la de la esperanza. Ven, aunque hayas roto mil veces tus promesas, ven. A pesar de todo, pero... Nos despertamos vacíos y asustados. No abras la puerta del estudio y empieces a de él. Toma un instrumento en su corazón. Deja que la belleza de lo que amamos sea lo que hacemos. Hay cientos de formas de arrodillarse y besar el suelo. No. 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 No.